Esta canción es en honor a nuestro gran amigo José Caero el Boliviano. Es el valiente guerrero que nos defiende nuestros problemas legales y a la vez nos educa con sus grandes conocimientos en las leyes de los Estados Unidos. Y sobresale por estos conocimientos por tener buenas relaciones con la gente latina y los trabajos desempeñados por los que enforzan la ley. Desde Bolivia ha llegado un hombre con gran talento y buen corazón de los hispanos y los latinos tú te has ganado la admiración. Eres humilde y muy valiente pues has luchado contra el dolor. Muchas batallas has enfrentado porque eres hombre de gran valor. Con sacrificios siempre aguantaste en los cultivos de sol a sol y demostraste que un boliviano se rompe el alma por su nación. Cuando lo veas por las calles y oyes la gente que grita José Caero el guerrero que su pueblo necesita. Y desde Bolivia para el mundo entero José Caero el guerrero. Nacen dos niñas en cuna noble Las educaste con mucho amor Les enseñaste buenos modales Les entregaste tu corazón Alejandrita Alejandrita nació primero y es enfermera de corazón Ingrid Caero nació enseguida y estudia leyes de profesión Siempre aconsejas y nos enseñas a ser humildes con devoción Si respetamos todas las leyes nos libraremos de la prisión Ya no están solos hermanos José Caero les grita Pa' defender a mi pueblo Si yo muero quedan mis hijas Ya con esta yo termino La canción de un boliviano José Caero el guerrero Que es amigo y es tu hermano No, 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 no